Música Yo te podría contar de estas germesas que es algo tradicional. Acá he pasado toda mi vida desde chiquito. Mi padre fue uno de los primeros que trabajaba con lotería, con chocolate, en la avenida cuando era en la Plata Banda Ancha. Música Ya tenía años y era en la avenida, desde la calle San Juan hasta la corriente, por la Plata Banda. Entonces, si uno habla los tranvías, nosotros íbamos ahí por la Plata Banda con la lotería, los chocolates, y el tranvía estaba por ahí. Acá tenemos la gente de la lotería o de las Holandas que ya viene de generación. Vinieron los abuelos y hoy están los nietos atendiendo lo que es la ruletita. Por ejemplo, en la barraca, esa parte de las loterías, había muchas loterías. Después había, dice que les llamaban la serie que hacían con las ruletas para las rifas animales. Gallinas, pavos, cabrechos, lechones. Aquí en San Roque tienen muchos años de tradición. Y bueno, uno de chico venía a jugar en las Holandas y a la vez a trabajar también. Con la comparación que antes, por ejemplo, estaba llena la avenida. Se venía la gente de afuera que venía. Nosotros empezamos a trabajar a la mañana y llegaba a la noche. Y entonces había moneda única. Acá tenés todos los tipos de juegos. Tienes juegos de ruletas de chocolatín, juegos de lotería, hay juegos de pelotas. Tienes muchos juegos y mucha distracción, como para los chicos como para los grandes. A pesar de que no tenemos, no hay tanto como aparte de la ruleta o una lotería. Y eso los choripanes y las damas no hay. Antes sí era, porque había tantas cosas. Pero ahora no sé qué es una tontería. Todo el mundo tiene que venir. Todos quieren venir siempre. ¡Gracias!